El SENA, sede de Sonzón, realizó la presentación de los proyectos formativos del programa Tecnólogo en Gestión de Mercados. En estos proyectos se muestra el aporte académico y técnico brindado a varias organizaciones del municipio, en concordancia con las competencias laborales que han desarrollado los aprendices en su etapa lectiva. Tuvimos la oportunidad de estar en cuatro empresas acá en la localidad. Entre ellas tenemos a Flor del Monte, una empresa que hace agroindustria, desarrolla sus productos a partir de la agroindustria de ciertas frutas y verduras que se cultivan en la localidad. Tenemos una empresa de electrodomésticos que se llama Hermes, que distribuye toda la línea blanca para el hogar. Un almacén de ropa y de accesorios y juguetería que se llama Punto Ideal. Y tenemos la empresa Servicafé, que es un supermercado en el cual se distribuyen todos los víveres y algunos otros productos necesarios para el hogar. Ellos allí desarrollaron unas estrategias de mercadeo, identificaron unos diagnósticos que podían nosotros, desde la experiencia de formación académica, mejorar para que la empresa se fortalezca cada día más. En esta oportunidad son 19 aprendices los que se vienen capacitando con el propósito de aportar sus conocimientos al desarrollo comercial del municipio y la región. Tenemos 17 del municipio de Sonsón y dos que viajaban diariamente desde el corregimiento de Mesopotamia hasta acá a la localidad a recibir su formación. Entonces es un balance muy positivo, impactamos en estos jóvenes, tenemos madres de hogar que sacaban su tiempo para venir a formarse, a capacitarse de una manera integral en nuestra institución SENA. Nuestro proyecto lo realizamos en la empresa Flor del Monte, que es una empresa que se dedica a la transformación de frutas de tercera categoría. Principalmente lo que quisimos hacer fue la parte de la publicidad y la promoción, cómo promocionar en sí la empresa, porque acá en Sonsón mucha gente no conoce este producto. El proyecto formativo que nosotros desarrollamos fue en la empresa Punto Ideal, Punto Ideal es una empresa que se dedica a la comercialización y venta de ropa. En este momento, o sea, nosotros básicamente lo que le proponemos a la empresa es que mejore su parte de distribución dentro del punto de venta y la parte de servicio al cliente. Estos son los dos fuertes que le proponemos a la empresa que implemente y trabaje. En este momento el municipio, todo el aspecto empresarial, digamos, está trabajando empíricamente. En este momento el mercadeo en Sonsón podemos decir que es nulo, porque no han llegado grandes superficies, grandes plataformas o grandes negocios que les compitan para ellos ver la importancia del mercadeo. Este grupo de aprendices sale a su etapa práctica, seis meses en los cuales aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias en términos de conocimiento, habilidades y destrezas, actitudes y valores.